Ella cuida a la nena del vecino y yo la cuido a ella cuando sea el jardín la va a buscar Frente a mi casa yo la veo pasar como quisiera volver a ser niño Para que me cuide y que me dé cariño Que me tenga en su brazo, que me acueste a su lado y que me diga sueña con los angelitos Y yo sueño con ella, ah, todas las noches yo la veo bella Los fines de semana, ah, con sus amigas ella sale a bailar Y la niñera sexy baila cumbia, menea cuando mi bajo retumba Se pone tan sexual cuando sale a bailar, me tiene loco pronto la quiero besar Y la niñera sexy me enloquece, bajando con el ritmo de AX3 Que ahí perrea la bomba, 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 bomba Ella perrea la bomba, quiebra explosiva, bajando tanta comba A mi me motiva y me da a pensar Es un movimiento tan sensual que la miro tan solo, quiero su pram, pram a mi que es lo que tiene Que solo con tu movimiento me entretiene, que yo te miro y ya mis ojos se detienen Que cuando viene y va, te miro tan solo, quiero tu pram, pram a mi que es lo que tiene Que solo con tu movimiento me entretiene, que yo te miro y ya mis ojos se detienen Que cuando viene y va, te miro tan solo, quiero tu pram, pram Y la niñera sexy baila cumbia, menea cuando mi bajo retumba Se pone tan sexual cuando sale a bailar, me tiene loco pronto la quiero besar Y la niñera sexy me enloquece, bajando con el ritmo de AX3 Que hay perrea la bomba, 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 bomba Y yo sueño con ella, ah, ah, todas las noches yo la veo bella Los fines de semana, ah, ah, con sus amigas ella sale a bailar Las niñeras donde están, las niñeras donde están, las niñeras donde están Y acá hay un mene para cuidar Las niñeras donde están, las niñeras donde están Las niñeras donde están, y acá hay un mene para cuidar Y la niñera sexy baila cumbia, menea cuando mi bajo retumba Se pone tan sexual cuando sale a bailar, me tiene loco pronto la quiero besar Y la niñera sexy me enloquece, bajando con el ritmo de AX3 Que hay perrea la bomba, 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 bomba La señora querida de AX3 Y... Gracias por ver el video.